¡Hola mis dolls! ¿Cómo están? Bueno, hoy les traigo una de las peticiones que me habían hecho que era dorado con azul y bueno, voy a estar utilizando la paleta de Jeffree Star voy a tomar una cinta, ustedes saben que las cintas son muy prácticas para realizar el maquillaje y pues sí hacerlo como que muchísimo más rapidito vamos a estar utilizando una sombra como marroncita o clarita ya ustedes saben el tono que uso para... bueno, esto siempre lo utilizo como transición y bueno, vamos a estar usando las brochas de Dew Color vamos a estar aplicando luego la sombra marrón que les había enseñado al principio con la paleta luego voy a tomar una brocha que sea X cualquiera que sea grandecita, eso lo vamos a ayudar para poder difuminar luego voy a agarrar una brocha de Dew Color que es más pequeñita y vamos a marcar lo que viene a ser el Cat Crisp esto puedes hacerlo con corrector o hasta incluso lo puedes hacer con tu propia base luego voy a estar utilizando esta sombra dorada que es de la paleta de Jeffree Star es un color dorado muy bonito, la verdad pigmenta bastante bien lo vamos a aplicar a toquecitos para que no se nos vaya a caer producto en el rostro luego usaremos esta sombra azul lo vamos a estar aplicando con una brocha pequeña de afuera hacia adentro lo puedes realizar como si fuera un delineado o puedes también como que utilizarlo en la mitad del párpado móvil ya depende de cada gusto chicas si es que quieres resaltar más ese color yo quiero solamente resaltar un poco ya que es un color un poco más fuerte luego puse un poquito de brillito en el Cat Crisp luego puse estos colores como que colores como ladrillo y le apliqué también abajo de las pestañas utilicé el primer color para poder difuminar las orillitas vamos a pasar máscara esta máscara es de Dermacol ya ustedes me han visto que utilizo bastante de esta voy a estar utilizando estas pestañas que se han convertido en una de mis favoritas por lo que son bien dramáticas y bueno este maquillaje pues me gustó mucho con estas pestañotas estas son de JC Cosmetics y se llama Night Party algo así creo que se llama vamos a utilizar esta pinza de Shop Lady Lashes esta de acá pues nos va a ayudar a como que a fijar mejor lo que es la pestaña luego también usaré un polvo translúcido este es de E.L.F. lo vamos a estar aplicando para matificar y nos va a ayudar Vamos a pasar también un poquito de rubor y un poco de contorno El rubor lo voy a aplicar con esta brochita chiquita de DuColor Y luego pasamos con el iluminador Estoy utilizando la paleta Lumos que es de Light Splash Ya saben que en Light Splash también tienen código chicas En DuColor también igual, en las brochas también tienen cada dos uno Y en Light Splash igual Este es uno de los labiales de Jackie Así que quise probar con un color distinto Porque la verdad si me hubiese gustado ponerle como que algo más bajito Pero quise probar con un labial un poquito más encendido Lo que me gusta de estos labiales es que hace que tus labios se vean muy voluptuosos La verdad que con este labial me sentía con unos labios recontra grandes chicas Así que espero que les haya gustado Ese es el maquillaje de hoy Y bueno, gracias a la chica que me pidió este maquillaje Trate de hacerlo no tan exagerado sea en color azul Ya depende de ustedes si quieren ponerle más azulito Así que chicas nos vemos hasta el próximo video Cuídense mucho Y no te olvides regalarme un dedito arriba Y suscribirte al canal Bye bye